Bueno, quiero recordar que el tema de la paridad de género ha implicado una gran lucha de las mujeres, a través de la sociedad, a través de organizaciones sociales, a través de las académicas y, por supuesto, a través de las mujeres que participamos en la vida política. Los partidos políticos hemos tomado agendas que durante muchos años no fueron consideradas en el Congreso. Quiero decir que en estos procesos hemos tenido que ir rompiendo reticencias en los espacios legislativos. En este Congreso pasamos de poner en las leyes una recomendación que, obviamente, los partidos políticos no la acataban o no asumían esta recomendación. Y entonces tuvimos que pasar de la recomendación al tema del porcentaje de cuotas explícito en las leyes, pero tampoco era una obligación y los partidos fácilmente violaban estas leyes no acatando porque no era obligatorio. Y entonces pasamos del 3070 al 4060 y los partidos políticos tampoco cumplían con esta normatividad. Tuvimos que pasar a proponer las mujeres en los congresos que hubiera sanciones en las cuales no se aprobarían por parte del INE las listas si no contemplaban adecuadamente las proporciones de género. Es decir, tuvimos que ir de la recomendación al castigo a los partidos políticos para que pudieran estar. Y finalmente, después de mucho batallar, se presenta una iniciativa para aprobar la paridad. Pero resulta que esta paridad es en las listas. Nos hace falta trabajar en la paridad sustantiva. La paridad sustantiva tiene que ver con que las mujeres no estemos en los distritos perdedores. Los partidos ya saben dónde vamos a perder y entonces muchas veces es sólo allí donde las mujeres son candidatas. Y entonces estas son las dificultades. Esta ley de paridad solamente es federal. Hace falta que haya armonizaciones legislativas en los congresos locales para que esto se pueda dar. Las listas, la paridad está muy lejos de estar presente en los municipios. Son muy pocas mujeres y muchas veces se enfrentan dificultades. Pero además también este tema de la paridad tiene que permear en los espacios de la administración pública con las mujeres al frente de las secretarías, tanto a nivel federal como de los estados. También nos hacen falta los órganos de procuración de justicia. Aquí tenemos, por ejemplo, a la Suprema Corte de Justicia, donde no logramos tener un número suficiente de mujeres en estos órganos. Pero si hablamos también de los órganos autónomos como el INE y el INAI, no tenemos mujeres que integren en número suficiente y no es por falta de perfiles. Perfiles hay, muchos perfiles de mujeres que son especializadas en los diferentes temas. Y si nos vamos al ámbito educativo, encontramos, por ejemplo, que en las universidades las mujeres tampoco están en los órganos de toma de decisiones. Entonces, vemos los organigramas universitarios con varones al frente de las tareas sustantivas. Y en el Congreso, pues sí, tenemos cada vez, somos más mujeres, pero no nos vemos representadas en las comisiones importantes y sustantivas. Y tampoco estamos en los órganos de gobierno, solamente habría que ver. En esta también habría que conseguir la parte de la iniciativa privada. Esa es una tarea que todavía no hemos logrado avanzar. ¿Por qué? Pues las mujeres tampoco están. Quiero decir que necesitamos, una vez que las mujeres somos candidatas, pues tenemos limitaciones para el financiamiento, tenemos también que no se toman en cuenta de manera seria nuestras propuestas. Y también decir que enfrentamos el tema de la violencia política. Y todos estos temas de las dificultades de las candidatas, pues tenemos que revisarlas. Por eso es que el tema de la violencia política merece desde esta tribuna un llamado para que la Comisión de Igualdad en la Cámara de Diputados convoque a una reunión ordinaria donde se apruebe el dictamen que, juntando todas las voluntades del Senado, que salió por unanimidad, vaya a la Cámara y se pueda aprobar en tiempo y forma para que las candidatas tengan garantías para el 2018 de no sufrir violencia política y que esta paridad realmente pueda ser efectiva con este compromiso que asumieron desde la fracción de nuestros compañeros del PRI en la Cámara de Diputados para tenerla en un periodo extraordinario. Pero yo quiero decir aquí que el periodo extraordinario tiene que ser en tiempo y forma porque esto tiene que estar publicado a más tardar el 6 de junio. Entonces esa es una dificultad que tenemos y yo creo que podríamos redondear perfectamente bien nuestra participación para el 2018 y aunque pues el tema, estos temas a veces suscitan risas de los legisladores, incluso como aquí lo hemos tenido, incluso se ríen y se mofan. Muchísimas gracias. 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 Gracias.